hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 jalil ibrahim ceyhan y sila momentos imperdibles en rodajes comerciales entrada halil ibrahim ceyhan uno de los nombres populares de los últimos tiempos está en la agenda con sus nuevos proyectos publicitarios sin embargo lo que sucedió detrás de escena de estos comerciales despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas la presencia de sila en el tiroteo generó muchos rumores aquí hay un análisis completo que examina con todo detalle los eventos que tuvieron lugar durante los rodajes comerciales de halil ibrahim ceyhan y sila el nuevo proyecto publicitario de halil ibrahim ceyhan halil ibrahim ceyhan se ha hecho recientemente un nombre en el mundo de la publicidad el famoso actor llama la atención por sus proyectos publicitarios con diversas marcas especialmente en su última campaña publicitaria se ganó la admiración del público por su personalidad enérgica y dinámica sin embargo el elemento más llamativo de este proyecto fue la participación de sila en estos rodajes participación de sila en rodajes publicitarios la presencia de sila en rodajes comerciales provocó gran repercusión en el mundo de las revistas si la apareció frente a la cámara con halil ibrahim ceyhan y esta situación tuvo amplia repercusión en las redes sociales el papel de sila y su contribución al rodaje generaron muchas especulaciones lo que pasó durante el tiroteo el set donde se rodaron los anuncios era como un evento social las actitudes sinceras de halil ibrahim ceyhan y sila en el set provocaron varios comentarios sobre la relación entre ellos durante el tiroteo se observó que si la apoyó a ceyhan y le levantó la moral esta cercanía entre los dos aumentó aún más la atención de los medios reflexiones en los medios la participación de sila en los rodajes comerciales de halil y brahim ceyhan fue ampliamente cubierta por los medios la armonía y las interacciones mutuas de sila y ceyhan en los tiroteos se mencionaron con frecuencia en plataformas de redes sociales y programas de revistas esto también alimentó las especulaciones sobre la relación entre ambos reclamaciones y especulaciones la estrecha relación de sila y halil y brahim ceyhan durante el tiroteo generó muchas acusaciones algunas fuentes especularon que existía una relación romántica entre sila y ceyhan sin embargo ambas partes negaron claramente estas acusaciones el dúo enfatizó que su relación es sólo profesional el papel de sila en el tiroteo sila no participó sólo como extra en los rodajes comerciales desempeñó un papel clave en la dirección el proceso creativo y la planificación del rodaje se afirma que si la contribuyó a cada etapa del rodaje y trabajó en cooperación con halil y brahim ceyhan este enfoque profesional tuvo un gran impacto en la mejora de la calidad de la calidad de la publicidad la verdad detrás de los tiroteos lo que sucede detrás de escena en los rodajes comerciales suele llamar la atención del mundo de las revistas sin embargo el estrecho trabajo de halil y brahim ceyhan y sila en el rodaje se considera sólo una colaboración profesional el papel de sila en el rodaje también revela su contribución a la carrera de halil y brahim ceyhan conclusión lo que sucedió durante los rodajes comerciales de halil y brahim ceyhan y sila tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas la colaboración entre los dos y sus interacciones durante el rodaje generó muchos rumores pero sobre todo estos proyectos publicitarios representaron la oportunidad de mostrar las habilidades profesionales y el talento creativo de ambos hombres esta exitosa colaboración entre halil y brahim ceyhan y sila en el mundo de la publicidad se considera un paso importante en las carreras de ambas partes halil y brahim ceyhan y sila momentos favoritos durante los rodajes comerciales entrada halil y brahim ceyhan que ha ganado gran popularidad en los últimos años sigue atrayendo la atención en el mundo de la publicidad sin embargo uno de sus últimos proyectos se volvió aún más interesante con rodajes comerciales en los que participó la famosa cantante sila en esta noticia completa analizaremos en profundidad todos los detalles y eventos de fondo de los rodajes comerciales de halil y brahim ceyhan y sila el nuevo proyecto publicitario de halil y brahim ceyhan halil y brahim ceyhan ha trasladado su éxito en las series de televisión a la industria publicitaria en la última campaña ceyhan que llamó la atención por su personalidad dinámica y su actuación enérgica fue elegida como rostro de la marca las tomas fueron preparadas meticulosamente por un gran equipo y cada detalle fue planificado hasta el más mínimo detalle sin embargo el aspecto más sorprendente de este proyecto fue la participación de sila en el proyecto el papel de sila en el tiroteo si la participó en los rodajes comerciales comerciales de halil y brahim ceyhan no sólo como seguidora sino también como una figura importante si la complementó la actuación de halil y brahim ceyhan asumiendo diferentes roles en el rodaje y añadió un toque especial al proyecto la perspectiva creativa y el enfoque profesional de sila aumentaron la atmósfera general y la calidad del anuncio días de rodaje y contribuciones de sila los rodajes comerciales fueron cuidadosamente planificados teniendo en cuenta las apretadas agendas de las celebridades durante los días de rodaje se vio así la participando activamente en cada etapa del set si la hizo una gran contribución al proyecto al aparecer en el escenario con halil y brahim ceyhan el dúo llamó la atención por su armonía y cooperación frente a la cámara los gestos de sila y los diálogos efectivos que respaldaron la actuación de halil y brahim ceyhan aumentaron la calidad del rodaje queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós